Encuentro con el subcomisionado de policía jefe de regional, José Edgardo Ayala. Bueno, subcomisionado, háblenos en cuanto al trabajo, las actividades que están teniendo la policía en nuestra región. Bueno, la verdad que lo que andamos haciendo es supervisando los trabajos, que las evaturas municipales de todo lo que es la región número 4, con jurisdicción en los tres departamentos de Ocotepec, que gracias a Lempira y Santa Roja de Copán, están llevando a cabo, tratando de evitar o reducir lo que es la incidencia delincuencial en este sector. Bueno, ¿cómo ha sido el índice de delincuencia que se ha manejado más que todo en estos tres departamentos sentados en el occidente? Bueno, gracias a Dios, desde el momento que hemos recibido hasta la fecha, pues hemos deducido sustancialmente lo que son las incidencias delincuenciales, hasta la que se tenía, se tuvo conocimiento que solamente en el sector, en el tiempo de Navidad, pues se bajaron casi 30 muertos en todo lo que es la región, en comparación al año pasado. ¿Cómo ha sido el trabajo que está realizando la policía, tanto como el departamento de Ocotepec, el departamento de Copán y Lempira, según el trabajo que ustedes andan haciendo en inspección? Bueno, la verdad que las inspecciones casualmente son para tratar de controlar las actuaciones policiales de los subalternos y tratar de que den los resultados que nosotros esperamos en bien de la ciudadanía. ¿Satisfacción el trabajo que está realizando toda la policía preventiva en el occidente? No siempre toda la policía, siempre hay personas que tratan de hacerlo no lo correcto, no lo que manda la ley, pero para eso estamos nosotros para estar supervisando y poner a la orden de los tribunales correspondientes en caso de que se den situaciones reñidas con la ley. Como jefe de la región número 4 en el occidente del país, ¿cuál sería la recomendación también y mensaje que usted dejaría a la población, más que todo en el departamento de Ocotepec? Bueno, la verdad que es recomendable primeramente hablarle a la iglesia, hablarle a los maestros, a los padres de familia, que son los responsables por la conducción y la enseñanza a diario de los niños para tratar de que estos no vengan personas con malos pensamientos o influencias, tratando de que estos se pierdan y hagan lo incorrecto, no al contrario. Más bien, en esta oportunidad voy a lograrla para decirle a los pastores evangélicos, a las iglesias, a las iglesias católicas, que traten de orientar a la ciudadanía para evitar así, pues con esta orientación, haciendo conciencia en ellos, que cuando en los lugares donde está prohibido lo que es la venta de alcohol, tenemos varias incidencias donde por un, incluso riñendo por un trago, se puede decir de aguardiente, han perdido la vida ciertas personas, incluyendo incluso a los mismos familiares.